Lo primero, sí, que no sabía yo en particular del operativo, tengo el informe de que se está actuando en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de todos. No se oculta nada, no se detiene nada, todo lo que se me informa, todo lo que llega a mi oficina, la instrucción es remitirlo a la autoridad competente y que se proceda. Entonces, ya es una norma eso. ¿Pero puede tener archivo? ¿Puede tener liberado? No, no tengo información sobre eso, no me dieron información sobre eso. Yo lo que supe es que había este operativo ya cuando estaba en marcha y ya me informaron en la circunstancia en que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados y estaban llegando y con otros y cómo tomaron la caseta de la carretera Mazatlán-Culiacán y el riesgo de que se agravara la situación y que podían perder la vida muchos. ¡Gracias!